Piano Man, la historia de Billy Joel en una canción. En sus inicios Billy Joel atravesó crisis de todo tipo, sentimentales y sobre todo económicas. Una de ellas fue la productora musical que manejaba sus canciones, Family Productions, quienes llevaron muy mal su carrera produciendo un disco cuyo sonido traía una falla intolerable. La voz de Billy Joel se oía como si las revoluciones del disco estuvieran aceleradas. Era como estar oyendo a Chip y Dale cantando. Esto, como es lógico, dejó furibundo al cantante que inmediatamente rompió contrato. Perdido en las sombras de la incertidumbre financiera, Billy tuvo que buscar un lugar donde vivir, pues no podía pagar la renta de su habitación. Es por ello que su mejor amigo, John Small, le da una recámara que tenía en su casa donde vivía con su esposa Elizabeth y su pequeño hijo. John y Billy habían formado el dúo Attila donde producía heavy metal sin mucho éxito. Eran tiempos de desesperanza para Joel, quien entre una y otra tormenta, quizás por lo alterado que se encontraba, quién sabe por qué, se fue enamorando de la esposa de John, llegando a mantener una relación con ella, traicionando al amigo que le extendió la mano. En un momento dado, dominado por su alcoholismo cuando ya no podía más con sus problemas y el cargo de conciencia, Billy intenta quitarse la vida ingiriendo las soluciones de unas botellas que servían para limpieza. Su intento falló y al salir del hospital, va y se sincera con John diciéndole que está enamorado de su esposa y que ella le corresponde. John responde de un puñetazo rompiéndole el tabique, dejándole una marca, como recuerdo que hasta el día de hoy todos podemos ver. Entonces Billy desaparece de la vista de todos, en espera de que sus abogados solucionen el problema con Family Productions, pues Columbia Records, la compañía productora de música más grande que había, estaba interesada en hacerle firmar un contrato de exclusividad con ellos. Se va a Los Ángeles con Elizabeth, quien abandona a John y se casa con Billy, luego se camufla como pianista y cantante sin que nadie lo reconozca, en un mar de nombre The Executive Room. Me perdí de vista, le dijo Joel al actor Alec Baldwin, durante una aparición en su programa de televisión. Tuve que salir de un trato horrible que había firmado y me escondí en Los Ángeles. Me metí a trabajar en un piano bar bajo el nombre de Bill Martin. Es en este lugar donde Billy Joel, tocando el piano, empieza a interactuar con el público y gana detalles para más adelante, en 1973 lanzar su álbum Piano Man, donde escribe el acontecer de todas las noches, de cómo veía el mundo de aquel entonces en ese lugar. Todos los personajes de los que habla en la canción son reales, así lo explica el mismo Billy. El John de la canción era el camarero, Paul era un tipo de bienes raíces que quería escribir la gran novela estadounidense y David era un tipo que estaba en la marina. Son todas historias reales y lo supe mientras lo vivía. Me dije, tengo que sacar una canción de todo esto, incluso la chica que aparece nombrada cuando canto y la mesera que practica política mientras los hombres de negocio se colocan lentamente. Sí, están compartiendo una bebida llamada Soledad. Esa chica era mi esposa de entonces, Elizabeth. Ella también trabajaba ahí. Más adelante Elizabeth se convertiría en su manager, entonces despegaría la carrera de Joel justamente con su primera canción famosa, Piano Man, bajo el auspicio de Columbia Records esta vez. Ya lo sabes, cuando vuelvas a oír esta bella canción estarás oyendo la historia de una etapa muy dura de la vida de Billy Joel, una etapa que todos en algún momento hemos atravesado. Hasta la siguiente historia.